Cuando las vives es cuando tú te das cuenta lo que puede sufrir la madre de una víctima. Destroza la vida de la persona, no solamente la víctima, sino todo su entorno. Tenemos todo el derecho del mundo de salir adelante y nos merecemos ser felices. Soy Miriam, ni una más. Miriam tiene 39 años y con 37 años sufrió un golpe que le cambió la vida. Ella es una superviviente de la violencia de género, pero nada le ha hecho parar. Ahora ayuda contando. Y tiene nuevas metas e ilusiones. Una luchadora que no está sola y que se ha hecho más fuerte gracias al apoyo de su familia. Gracias, mamá, por tu apoyo. Parece que fue ayer, ya hace dos años, parece que fue ayer porque lo sigo vivenciando cuando quiero. Igual, pero ya lo he ido encajando y lo he ido superando. Y viendo desde la distancia. Y viéndolo desde la distancia, yo lo he visto de otra manera. Sí, aunque la procesión se lleve por dentro. Se lleve por dentro. Pero uno no tiene que... Hemos intentado sobrevivir. Miriam Cabrera, que hoy ha tenido que ver por primera vez al supuesto agresor. Los sanitarios y peritos que han declarado dicen que es un milagro que esté viva. Las heridas que sufrió pusieron en riesgo su vida. Hola chicos, mi nombre es Miriam, Miriam Cabrera, y soy una superviviente de la violencia de género. Y comienzo con esta frase, si se dice, sí existe, porque lo que no se dice, no existe. Lo que sí se dice, sí, aparte de hacerlo visible, nos hace más unidos, nos hace más fuertes y nos convierte en más solidarios. Mi caso, en concreto, bueno, sobreviví a un asesinato. Dejé a mi expareja, él no le sentó bien. Lo típico, si no eres mía, no eres para nadie. Ese día comenzó mi tortura, que duró tres horas y media, donde me apuñaló varias veces, me explicó todos los motivos por los que tenía que morir, y me dejó encerrada en un tercer piso, sin móvil y sin llave. El saber que tu hijo va a encontrar lo mismo, fue lo que me hizo pensar, pues aunque sea muerta, yo tengo que llegar a la calle. ¿Cómo? No lo sé, pero tengo que llegar a la calle. Una vez llegué a la calle, ya se activó todo el protocolo. Afortunadamente, la Guardia Civil, la policía local, los médicos, ambulancia medicalizada, sabían perfectamente cuál era su trabajo, gente muy profesional, y a las que, literalmente, les debo la vida. Y vine a abrir los ojos cuatro semanas después. Después de todo lo que nos has contado, me gustaría saber cómo vives la vida ahora, después de todo lo que has pasado. Pues ahora veo un futuro que ha llevado su tiempo, ahora estoy aquí contándolo muy bien, pero claro, esto ha sido un proceso de tener gente al lado, de tener especialistas al lado, y de querer salir de esto. Veo un futuro brillante, aunque haya días malos, por supuesto. ¿En qué momento te das cuenta y eres consciente de que eres una víctima de violencia de género? Vale, es súper importante, no me doy cuenta, no lo veo. No lo veo venir. Otra pregunta, ¿no lo viste venir? No, no la ves venir, porque yo tenía muy estereotipada la violencia. Cuando tú terminas renunciando incluso a tus redes, para no tener discusiones, estás siendo una víctima de violencia. Entonces, en mi caso yo no lo vi venir, precisamente porque era una violencia camuflada, que tenemos más normalizada, porque si no te cela no te quiere, si no te controlas que no le importas. Y no, no, o sea, a quien te hace todo eso te está maltratando. Pues nada, chicos, yo las tengo que dejar, que tengo que seguir ahora en la biblioteca. Estoy dando un ratito, el grado no me lo van a regalar. Pero muchísimas gracias por haberme oído y por haber estado interesados en mi historia y yo encantada de compartirla. Bueno, a ustedes, de verdad, a ustedes. Bueno, buen día, chicos. Chao. ¿Por qué en estas charlas? Las doy porque normalmente salgo yo más beneficiada que las propias personas que vienen a recibirlas. Es algo mutuo, es mi manera de devolverle al mundo lo que yo he obtenido de los demás. Cosas que no voy a poder pagar nunca, pues si con este granito de arena que yo aporto le ayuda a alguien, pues es mi manera de pagarle al mundo. Que lo has logrado. Es algo mutuo, es mi manera de pagarle al mundo lo que yo he obtenido de los demás. En cuarto de Derecho, bueno, tú ya sabes, me ves por aquí. Pues nada, estudiar. Me matriculé en el grado de Derecho. Para mí, terminar con la carrera supone una ilusión y un proyecto a largo plazo. Es una soga de la que yo me agarro para no caer en la tristeza o en la desesperación o el pensar que no tengo futuro. No, no, esto me da a mí seguridad de que efectivamente puedo tener un futuro y por ello estoy luchando. Mi madre ha sido mi pilar y de hecho la veo como la principal víctima de todo esto, porque al fin y al cabo yo lo viví en primera persona. Solo tengo que sufrir por mí y no es lo mismo sufrir por un hijo. Estuve cuatro semanas completamente desconectada del mundo y sin saber si iba a llegar al día siguiente viva. Y mi madre sí que estaba consciente y tenía que esperar todos los días por la llamada del médico a ver si yo ese día estaba viva o ya había dejado de respirar. Hola, muy buena. Aquí le dejamos a Aguita. ¿Cómo estás María? ¿A quién estás esperando? Bien, pues mira, estoy esperando a mi hija. Lo que pasa es que ella se suele retrasar un poquito, pero esperándola. Bueno, no pasa nada, estamos pendientes. Vale, gracias. ¿Cómo era Miriam de pequeña? Era inquieta, investigadora, no dejaba un rincón sin explorar, muy preguntona y muy juguetona. Hola Miriam, bienvenida. ¿Qué tal Alicia? Muy bien, pasa, tu madre te está esperando. Muy bien, gracias. ¿Qué tal mamá? Oh, Miriam, ¿qué tal? Pues mira, de la biblioteca. Súper divertido. Tienes que procesar, vamos, una locura. Ah no, estupendo, pero mira, tú tranquila que si quieres que te lo explique. Yo sé mamá que si no entiendo algo tú me lo explicas. Tú eres especialista. En todo. En todo, soy tu madre. Sé más. ¿Te acuerdas cuando íbamos a comprar ropa? Es que sí me acuerdo. Que cogías pantalones, tres tallas más grandes de lo que yo llevaba. Y me los ponías hasta debajo del sobaco. ¿Esto te sirven? ¿Esto te sirven? ¿Qué tal era yo con los pantalones? ¿Con tirarte? El problema es que tú crecías demasiado rápido y esa talla en un mes ya no te servía. ¡Exagerada! La risa y el buen humor ha sido nuestra mejor medicina. Terapia familiar totalmente. Familiar que nos hemos reído. A través de la risa, aunque la procesión se lleve por dentro. Sí. Ha sido nuestra medicina. Nuestra medicina, gracias a eso. La risa. La risa. Parece que fue ayer, ya hace dos años, parece que fue ayer porque los sigo vivenciando. Son cosas que cuando las vives es cuando tú te das cuenta lo que puede sufrir la madre de una víctima, sea como sea. La madre, los hermanos, la familia, los hijos en este caso, destroza la vida de la persona, no solamente la víctima, sino todo su entorno. Ese día, yo lo único que pensaba es, está viva. Está viva. Y si está viva, sale. Pero está viva. Ese día para mí, yo me trasladé de Planeta. Y cuando llegamos al hospital, ya la habían sacado de quirófano. Y me dijeron, ¿la quieres ver? Le dije que sí. Aquella imagen fue impactante. Impactante. En ese momento, yo decía, tienes que vivir porque yo no aguantaría. No hubiese soportado la muerte de mi única hija, de la que he criado, digamos, entre algodones. Espera. Ha sido uno de mis pilares para poder estar viva. Ahora mismo vivir el presente, siempre el presente. Lo pasado ya está pasado y no tiene solución. Bueno, mamá. Bueno, me tengo que ir. Vale, hija. Que Miguel me está esperando para ir a la terapia. Y el hijo tarde, como siempre. Que te diviertas. Buenos días, Miguel. Hola, buenos días. Y mira, no veía la hora de llegar ya. ¿Cómo está el niño? Casi listo. Perfecto. Hola, volcán. ¿Y qué tal, Miguel? ¿Ya desayunó? Ha comido bien. Está muy relajado, a pesar de que ha empezado a lloviznar. Está con el labio totalmente sueltito, esperándote. Los caballos han sido siempre importantes en mi vida, pero sobre todo a raíz de lo que me pasó, han adquirido más importancia todavía. Porque a nivel emocional, digamos, que es cuanto más los he necesitado y cuando más han podido ayudarme con un tratamiento psiquiátrico que además puedo ir rebajando gracias a lo que los caballos me hacen sentir y a la paz mental que me dan. Lo que pasa es que yo, antes de tener los problemas de salud que tengo ahora, pues digamos, montaba de una manera más activa. Irán, como ves, le he montado el beatless. Tómatelo con total calma, no hay ninguna prisa, porque esto es una parte muy importante. Él está muy relajado. Adelante. Hace muchísimo más cómodo para los dos. Ya empieza a llegarme el oxígeno. No hay palabras que describan la sensación. Volcaña me conoce, yo lo conozco a él. Él es maravilloso. Además, también es muy listo. Él sabe que se tiene que portar bien, que es importante. La vida sigue y esto es una prueba, un ejemplo de que siempre hay alternativas, siempre hay algo que nos puede sacar de los malos pensamientos y de otras cosas malas. Bueno, los problemas de la vida no los puede evitar, pero sí puedes tratar de buscarle solución. Tenemos todo el derecho del mundo de salir adelante y nos merecemos ser felices.